El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez presidió la reunión de prevención y control al coronavirus en el país en la que se realizaron detalladamente todas las medidas que se adoptan ante la pandemia. El ministro de salud pública informó que de 764 casos estudiados al cierre del domingo resultaron positivo 30 pacientes para un acumulado de 350 en el país. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez reiteró la importancia de que ante el menor síntoma de la enfermedad la población acuda de inmediato al médico. Insistir en dos problemáticas. Una, la necesidad de que exista honestidad por parte de la población cuando se hace el pesquisaje y que realmente digan los síntomas que tiene y también la situación que se encuentre cualquier persona en la casa para no ocultar la información porque tenemos el lamentable caso o los lamentables casos de algunos de los que han entrado en una fase grave, en una fase crítica o incluso han fallecido donde no se dio oportunamente la información que había sobre esas personas y por lo tanto el momento en que se detectó la enfermedad ya era en un momento avanzado donde los procedimientos y los tratamientos son menos efectivos y nosotros estamos en una lucha por salvar la vida de las personas y por evitar que se propague la enfermedad. El mandatario destacó igualmente la importancia del aislamiento, la disciplina y la responsabilidad de cada persona. Todo sospechoso, todo contacto, toda persona con síntomas permanezca ingresado. Es la única manera que nosotros podemos aislando a todas esas personas que son potencialmente enfermos o portadores, la única manera que tenemos, más el aislamiento social, es la manera en que tenemos más efectivo de controlar la propagación de la enfermedad. Esos son dos temas sobre los que queremos seguir ratificando, la necesidad de la cooperación, de la disciplina y de la responsabilidad con que se actúe, tanto por parte de la población como por parte de todas las instituciones que están trabajando en el enfrentamiento a la pandemia. En la reunión de la ministra de Comercio Interior, Batesy Díaz, se refirió a la venta de hipoclorito de sodio, de aseo, la entrega de la canasta básica y la insuficiente oferta de algunos productos como el pollo, al tiempo que destacó las principales acciones que se realizan en el país para la comercialización. Separar físicamente en una unidad la venta de productos cárnicos y la de aseo, aunque la gente tenga que hacer dos colas, avanzar porque no tiene por qué ser la misma compra, limitar la venta en grandes mercados y áreas de paseo y potenciar las tiendas del barrio, dinamizar el comercio electrónico en las tiendas virtuales, bueno, realizar en la cadena la venta de módulos de aseo de diferentes formatos, ya ahí lo está haciendo Caribe en Agu y Jabón, es un módulo con una estructura y las personas lo agradecen. A través de videoconferencia rindió cuenta también la provincia de Camagüey. La gobernadora explicó cada una de las acciones que se adoptan en el territorio. Boris Fuentes, sistema informativo de la televisión cubana. En la habitual conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del MISAP, dio a conocer que este domingo falleció un cubano de 38 años y otros tres pacientes fueron dados de alta. Explicó también el empleo del producto homeopático Prevengovir.